Y ahora en traje típico, ella es la bella Andría Corrales que está luciendo un hermoso traje de Madre de Dios de la Danza del Mazato que es una danza típica de la Amazonía el Mazato es una bebida típica de la selva peruana esa bebida es preparada por las doncellas más jóvenes de la selva el proceso por supuesto consiste en masticar la yuca y acumularlo en recipientes luego de un proceso de fermentación se obtiene la bebida y se prepara con jugo de caña para darle un mejor sabor los miembros de la tribu luego de beberlo bailan acompañados de las doncellas al ritmo de tambores y por supuesto también de flautas es el traje típico de Madre de Dios de la Danza del Mazato que nos trae Andría, la bellísima Andría Corrales muy bien, ahora presentamos a Onelia Molina a quien también recibimos con fuertes aplausos ella tiene el traje típico de Ica que es por supuesto el festejo como sabemos el festejo es la danza representativa del negro criollo en la costa peruana los instrumentos musicales para esta danza debieron ser originalmente tambores de cuero el que luego se reemplazó con el cajón y la maraca por la quijada de burro agregándole también la guitarra acústica y el canto el festejo fue creado por habitantes africanos que fueron traídos del Perú, del Congo, Angola y Mozambique durante el siglo XVII por los conquistadores españoles para realizar trabajos agrícolas aunque el objetivo real era el trabajo en las minas debido al robusto físico que portaban ahora podemos disfrutar de este baile que es el festejo nuevamente fuertes aplausos para Onelia Molina nuestra segunda candidata a Miss Turismo preciosa nuestra candidata número dos Onelia ahora vamos a presentar también invitar a pasarela a Pamela Mascaraki donde están las palmas para la bella Pamela ella está luciendo el traje de la región por supuesto de esta localidad tan bonita como es Chivay el Huititi y estamos viendo por supuesto ahí un bello traje que está luciendo típico de este país tan bonito como es pues el peruano ¿verdad? nuestra bellísima Pamela es por supuesto de Huancayo ¿sí o no? ¿verdad? hay un baile muy tradicional como es el Bailers que por supuesto me hace recordar a Festi Danza mi bella Mari en donde también vino una delegación muy importante de esa bonita localidad y nos hizo disfrutar y por supuesto también llevarnos mágicamente mediante la danza a conocer esa bonita región y estamos viendo ahí en pasarela a la bellísima Pamela Mascaraki ¿verdad? preciosa fuerte las palmas con la Pamela el traje del Guayla que está luciendo bella ¿verdad? espectacular muy bien ahora damos la bienvenida a Geraldine Ramírez fuertes aplausos para Geraldine ella que nos está luciendo claro que sí todos sabemos que es un traje de Pampeña obviamente de nuestra hermosa ciudad blanca el Guayno sabemos que adopta varias formas de baile vestidos y gatas en el Perú las pampeñas es la modalidad arequipeña del Guayno andino o mestizo toma su nombre del hecho histórico de que la ciudad de Arequipa siempre ha recibido inmigrantes puneños que tradicional y mayoritariamente se establecen en la zona de la ciudad por la que se llega a Puno este lugar también pues sabemos que es arequipeño recibía antiguamente el nombre de la Pampa por su plana relativa y extensa topografía nuevamente aplausos para Geraldine Ramírez con este hermoso traje típico como es la Pampeña muy bien ahora recibimos a y vamos a presentar también a nuestra bella candidata ella es Carla Rosas y por supuesto ella está vistiendo un traje de Iquitos la danza del Shipibo se llama ¿verdad? el Shipibo es una danza de carácter y contenido mítico y por supuesto también mágico religioso que adquiere o transmite energía relacionada a la belicosidad de los Shipibos se ejecuta en diferentes fiestas como en la tradicional fiesta grande la danza Shipibo se baila en polavos y caseríos también la danza las tribus de Maputay también de Yarinacocha de Roboya en la cuenca del río Cayali y también la parte central y oriental de la Amazonía peruana ella es Carla Rosas muy bien ahora recibimos a nuestra balicha ahí está Noa Lee Gómez aplausos para Noa Lee Noa Lee aplausos fuertes para Noa Lee Gómez Noa Lee esta noche como todos están viendo está luciendo el traje típico de Jusco como es la balicha la inspiración para la composición del Tuzú y surge de la experiencia amorosa de Miguel Ángel Hurtado con Valeriana Wilka Condori cuyo diminutivo era balicha ambos se conocieron en el pueblo de Acopia y donde residían los padres de Hurtado Miguel Ángel llegaba de Lima durante las vacaciones y bueno mantuvo una relación furtiva con Valeriana ahí está bueno es una historia bastante linda que se da a través del traje típico balicha que lo lució Noa Lee Gómez siguiente candidata y vamos a presentar ahora a la bellísima María Fernanda arriba en los puntos de las palmas para María Fernanda ella está luciendo un hermoso traje típico del Cusco de la fiesta del Inti Raimi el Inti Raimi por supuesto es la fiesta del sol antiguamente llamada Guagua Inti Raimi la fiesta del soliño en una ceremonia incaica y también andina celebrada en honor al dios indio la del dios sol que se realizaba cada solticio de invierno cada 24 de junio en el hemisferio sur ella es nuestra bella María Fernanda arriba ahora damos la bienvenida a María Vanessa llana fuertes aplausos para María Vanessa quien nos está luciendo un traje típico de la marinera sabemos que es un baile de pareja suelta mixta el más conocido de la costa del Perú se caracteriza como sabemos por el uso de pañuelos es un baile que muestra el mestizaje hispano ameríntio africano entre otros su origen se atribuye a un baile colonial llamado samacueca que era muy popular en el siglo XIX la marinera posee variantes de la costa sierra y en la selva del Perú como la marinera limeña la marinera norteña y la marinera serrana ella es María Vanessa llana aplausos nuevamente para ella el momento de presentar a Andrea Gamarra ella está luciendo un traje típico arequipeño como es el huititi está bonita la ocasión como es Chivay la representación del huititi coincide con el inicio del ciclo de producción agrícola y también simboliza el renuevo de la naturaleza y la sociedad esta danza consolida los vínculos sociales y la identidad de los pueblos del valle del colca que compiten para presentar los mejores conjuntos de danza renovándola así continuamente y perpetuando al mismo tiempo su carácter tradicional estamos viendo en pasarela la bellísima Andrea Gamarra con este hermoso traje de esta danza tan representativa Arequipeña Characata como es el huititi claro que si vamos a dar ahora la bienvenida a Dalma López Dalmita pues está luciendo un traje típico de fiura que es el pasacalle huancabambino sabemos que el pasacalle huancabambino es una expresión musical que se toca mientras un grupo de danzantes se desplazan alegremente por las calles el pasacalle huancabambino es considerado una valiosa expresión del arte cultural de la sierra tiburana posiblemente nuestro pasacalle es una conjunción del pasillo nacional con el paso doble español ella es Dalma López a quien pido nuevamente fuertes aplausos y fueron nuestras diez bellas candidatas más adelante también se nos viene ¿verdad?